¡Hola mis Viquitubers! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicky Receta Fácil. En este vídeo vamos a preparar este delicioso pan de plátano y lechera sin horno y sin batidora, hecho en sartén sobre la estufa. Acompáñenme, les encantará esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 3 plátanos o banana, como tú los conozcas, y estos deben estar maduros. Una lata de leche condensada de 387 gramos. Dos tazas de harina de trigo, esta es de la de todo uso y sería el equivalente a 270 gramos. Tres huevos a temperatura ambiente. Media taza de aceite, que serían 120 mililitros. Una cucharada así de copeteada de polvos para hornear o royal, como tú los conozcas, y es el equivalente a 10 gramos. Media cucharadita de bicarbonato de sodio, que sería el equivalente a 5 gramos. Una pizca de sal molida, que sería 1 gramo. Una cucharada de esencia de vainilla, que es el equivalente a 10 mililitros. Opcional, un poco de nuez picada. Yo voy a poner un tercio de taza, que equivale a 40 gramos. También necesitamos un sartén, olla, cazuela, lo que tengas a la mano, de preferencia con antiadherente. Yo usaré este que mide 24 centímetros de diámetro por 7 centímetros de altura. Una tapadera, aunque si no tienes una, puedes poner papel aluminio. Y esta no es necesario que tenga este orificio, cualquiera funciona. Un poco de papel encerado, este es para poner en el fondo del sartén y es para un fácil desmoldado. Un comal o plancha, que es para evitar que se vaya a quemar. Y un poco de aceite para engrasar el sartén. Si no tuvieras papel encerado, puedes omitirlo. Solamente asegúrate de engrasar muy bien el sartén. Si no tuvieras comal o plancha, puedes hacerlo directamente en la hornilla. Yo solamente lo uso para evitar que se vaya a quemar. Comenzamos triturando los plátanos ya sea con un tenedor o con un machacador de frijoles. Reservamos los plátanos un momento. Ahora vamos a pasar por un colador, harina de trigo, polvos para hornear, bicarbonato y sal molida. Los grumitos que queden los desbaratamos con una cuchara. Agregamos las nueces picadas, si así lo decidiste. Y mezclamos muy bien todo. Una vez mezclado, lo reservamos. Ahora vamos a poner los huevos en un recipiente amplio y los vamos a batir hasta que esponjen un poco. Y esto puede ser con un batidor de globo o bien con un tenedor. Batí durante 2 minutos. Ahora vamos a agregar la lata de leche condensada, la cucharada de esencia de vainilla y el aceite. Y seguimos batiendo a integrar. Lo batí durante un minuto más. Ahora agregamos los plátanos triturados. Y mezclamos muy bien. Una vez mezclado, vamos poniéndolos secos pero en dos partes. Aquí en este momento ya vamos a mezclar con una palita. Nos vamos a asegurar que quede bien integrado. Y una vez así, está listo para llevarse a nuestro sartén. Es bastante fácil y rápido hacer esta preparación. Ahora vamos a encender el quemador a que esté a fuego bajito. Ahora ponemos el comal. Enseguida el sartén. Y agregamos un poco de aceite para engrasarlo. El sartén no es necesario precalentarlo antes. Y ahora esparcimos el aceite con una servilleta. Nos aseguramos que quede bien engrasado y ahora ponemos el papel encerado. Y con el aceite que sobró en la servilleta, engrasamos también el papel. Una vez listo, ponemos la preparación. Y la ponemos despacito y en el centro. Sacudimos un poquito. Tapamos. Y esperamos sin destaparlo para nada y muy importante, a fuego bien bajito para que no vaya a quedar quemado por fuera y crudo por dentro. Después de 90 minutos, o hasta que al introducir un palillo, este salga limpio, ya está listo. Este pan ya está listo. Le apagamos al fuego y dejamos enfriar por 20 minutos. Pasado el tiempo, es momento de desmoldarlo. Si es necesario, puedes pasar una palita por toda la orilla para despegarlo. Pero este ya está completamente despegado. Así que lo hacemos en un solo movimiento. Y retiramos el papel encerado con mucho cuidado. Vean nada más que esponjadito queda y en la estufa. Súper delicioso. Pues ya viste que fácil es preparar este delicioso pan de plátano y lechera. Recuerda que el tiempo depende de la intensidad del fuego de tu estufa. Solamente checa que a la hora de introducir un palillo, este salga limpio y estará listo. En mi caso, 90 minutos, a fuego bien bajito, muy importante para que no se vaya a quemar y sin destapar para nada. Esta cantidad que preparé rinde aproximadamente 8 porciones. Si tú lo quieres preparar en el horno, sería a 180 grados centígrados por aproximadamente 55 minutos. O hasta que al introducir un palillo, este salga limpio. Aquí al final de este video o en estas tarjetas que están apareciendo ahorita o aquí abajo en la descripción, te voy a dejar links de recetas deliciosas como este riquísimo pan de plátano y lechera. Te invito a que te suscribas a mi canal Vicky Recetas Fácil. Comparte, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos y dale like a este delicioso y fácil pan. Vamos a probar a ver qué tal quedó. Vean qué esponjadito y qué delicioso, súper fácil de preparar. Está buenísimo. Pongan manos a la obra, ya no hay pretextos, sin horno y sin batidora. Ya vieron, bien esponjadito, bien fácil de hacer. Incluyanlo en su negocio o consientan a sus seres queridos. Les mando besitos tronadores y abrazos apretujadísimos. Por favor, cuídense mucho. Los quiero un montón. Adiós.